Ánimo, que con Marcelo vamos a volver a ganar Acabezando todas las encuestas Es la compañera Claudia Sheinbaum A José Ramiro y Pío, los hermanos del presidente López Obrador Los divide su apoyo por las corcholatas que buscan la candidatura presidencial de Morena Uno está con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Y el otro con el canciller Marcelo Ebrard Desde las casas de Andrés Manuel López Obrador El presidente de México es Claudia Hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario Para invitar a todas las mujeres y a todos los hombres libres de México Y a la sociedad en general Para que se sumen a este gran proyecto de nación Que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video